Cuatro proyectos en salud adelanta el gobierno departamental con recursos del Sistema General de Regalías y en contraprestación con otras entidades de salud. Los proyectos se enmarcan en buscar soluciones al cáncer de mama, regeneración celular, trasplantes y dengue. Son 19 mil millones, de los cuales 8 mil son de regalías y los otros 11 mil son de contraprestación por las otras instituciones, específicamente por la Universidad del Valle. Pedro Antonio Moreno, docente de la Universidad del Valle, indicó que las investigaciones que se adelantan se hacen urgentes debido a que el suroccidente colombiano es donde más se presentan muertes a causa del cáncer de seno. Nosotros pasamos una propuesta al Sistema General de Regalías para tratar de identificar a nivel genómico, técnicamente eso se llama el exoma, que son las variantes genéticas que estarían asociadas a la prevalencia del cáncer mamario en esta región. Los otros proyectos que se investigan son en medicina regenerativa, que de acuerdo con los investigadores buscan llevar un gran número de personas al final de sus días sin estar colgados del sistema de salud. En diabetes específicamente estamos trabajando no solamente en obtener islotes, quimerizarlos, sino en colocarlos en un dispositivo que se coloca en el interior del organismo del paciente y empieza a trabajar tan pronto se colocan las células productores de insulina. La Secretaría de Salud Departamental sostuvo que el Hospital Universitario del Valle es fundamental en estas investigaciones.